Ok, estamos con el opening aquí presentes, se ven, se ve bastante bien el opening, Oblivion Battery La batería no sé qué, claro, así le dijeron a este dueto En los primeros segundos del opening se ve con bastante calidad, bastante calidad, a los cinema Ya el animado, el alegrón es el rubio, por lo que se puede ver o se puede apreciar Y ese va a ser el grupo de béisbol, me imagino, o de repente el prot es otro, ¿no? El dueto este, la batería, la batería no sé qué, es la secundaria, es una parque secundaria Es que sí se ve chévere el opening, o sea, en visuales se ve bastante bien Uff, calidad, calidad Está bien, no es un opening que me mueva, pero está bien Me encanta por las visuales, o sea, lo que estoy viendo no tiene sentido ¿Cuánta producción habrá tenido este anime? No lo sabemos Por favor, nada de cosas así, de romance entre hombres, por favor Sí, sí, se los pido nada más, se los pido con todo el cariño Yo quiero que se centren en el deporte y ya está O sea, sí puede haber amistad anti-top entre hombres, yo lo sé, pero no exageren Y de verdad se olvidó, le metieron un sopapo en la cabeza y se fue para el lobby Y ya, o sea, su memoria, ya, no está, está en nulo, está en nulo Pero, me imagino que la manera en la que va a recuperar la memoria es con canon, no, es lo más obvio Y en el opening le va a poner un, por las visuales un 8, un 8 de día, las visuales están bastante bien O sea, tienen muy buena calidad Y nada, ya saben, como siempre, manita arriba, suscríbanse y compartan Y nada, ya saben, como siempre, la manera en la que va a recuperar la memoria